Buenas noches Buenas noches Buenas noches Te pedimos Espíritu Santo que nos inundes con tu amor y te hagas presente en nuestros corazones al rezar este hermoso rosario a María Amén Ahora, reconociendo que somos pecadores, recemos el acto de confesión Señor mío Jesucristo, Dios mío verdadero, me pesa de todo corazón en el pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, y sobre todo porque defendí a ti, que eres bondad infinita, a quien amo sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia en el darme y alejarme de las ocasiones de pecar, por confesarme y cumplir la creintencia. Confío en mi personalidad, por tu vivienda y misericordia. Amén. El día de hoy vamos a ofrecer nuestro santo rosario en la acción de gracia por todos los dones y beneficios recibidos para que se haga la voluntad de Dios en las necesidades espirituales, físicas, económicas de cada una de las personas que nos acompañan hoy. Por los enfermos, para que derrame su misericordia y si es posible encuentren salud. Por las personas que se nos han adelantado para que Dios los reciba en su reino. Y por que podamos ver el fin de esta pandemia que ha lastimado al mundo. También nos unimos a las intenciones de toda la iglesia y por nuestros gobernantes para que se dejen guiar por el Espíritu Santo y vean por el bien común. Los invito a cerrar sus ojos y traer a su mente por qué quieres dar gracias a Dios o pedir a la Virgen su intercesión. Recordemos que el lunes y sábado meditamos los misterios bozosos. Santa Tomás de Aquino decía, No hay ninguna prueba más clara ni más grande del amor de Dios como el hecho de que Dios, creador de todas las cosas, se hiciera criatura, que nuestro Señor se hiciera hermano nuestro, que el Hijo de Dios se hiciera Hijo del Hombre. Primer misterio Oh María Dulcísima, Consuela de las Almas, este misterio te lo ofrecemos por el gozo que tuviste cuando, saludada por el ángel, te anunció la encarnación del Hijo de Dios en tus entrañas. Por esto suplicamos que todas aquellas madres embarazadas gocen de salud y alegría, en especial te pedimos que acompañes a aquellas que deseen privar de la vida a sus hijos por medio del aborto, para que desistan y acepten con valentía la bendición de ser madres. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el primer misterio, meditamos la anunciación del Señor. Te escuchamos con atención el siguiente pasaje bíblico. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, del estirpe de David. El nombre de la virgen era María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Aunque la virgen María no comprendía que quería a Dios de ella, se mostró valiente, dispuesta y obediente porque confió en Él y lo amaba. Nosotros también podemos demostrar con obediencia y confianza cuanto amamos a nuestro Padre del Cielo, a nuestros padres, abuelitos, maestros, a aquella persona que nos pida y ama. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase en tu voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo el mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Y tú le has ayudado a pensar dos veces Por lo dejaste solo o sola sin hacer algo para ayudarlo ¿Y cuántas veces has necesitado de alguien y te has dejado ayudar por esa persona o compañero que te ha ofrecido una mano? Nunca olviden lo que cosechan hoy, siempre a la mañana Nadie da lo que no tiene Dios a cada uno nos ha dado algo para compartir, pero depende de nosotros compartirlo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dándonos de nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tus nuestros hijos Santa María, Madre de Dios, ruega señora por él y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tus nuestros hijos Santa María, Madre de Dios, ruega señora por él y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tus nuestros hijos Santa María, Madre de Dios, ruega señora por él y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tus nuestros hijos Santa María, Madre de Dios, ruega señora por él y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tus nuestros hijos Santa María, Madre de Dios, ruega señora por él y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tus nuestros hijos Santa María, Madre de Dios, ruega señora por él y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tus nuestros hijos Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, en paz, en la gran Señora, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Tercer Misterio Señor Jesús, te rogamos por todas las familias del mundo para que descubran en ti la fortaleza necesaria ante las dificultades de la vida. En especial te pedimos por los padres de familia para que se enamoren de cada día más, se unan en paz y armonía. Y sean transmisores de tu amor e inculquen a sus hijos la verdadera fe cristiana, acompañándolos en el caminar para que descubran la voluntad de Dios en sus vidas y así, al ejemplo de José y María, sean capaces de ofrecer a sus hijos al Padre para que Él los use como instrumento de tu amor. Así mismo te pedimos que tu ideología falsa de familia desaparezca y que adolescentes y jóvenes se escuchen, que se encuentren en una vocación bendífica a la humanidad tal como Dios lo desea. En Tercer Misterio, meditamos en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el Verbo se hizo carne, ya visto en medio de nosotros. Escuchemos con atención el siguiente pasaje bíblico. Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto, ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo sirino gobernador de Siria. Iban todos a empadronarse cada una de sus ciudades. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba en chinta. Y sucedió que, mientras ellos estaban allí, se les cumplieron los días del alumbramiento. Jesús, siendo rey, se hizo pobre entre los pobres. Nació en un establo en medio de animales y en un presero. Hoy nos invita a ser como él, humildes y confiados en la providencia de Dios. Nos enseña que sólo haciéndonos como niños, entraremos al reino de los cielos. Y nosotros, confiamos en el poder de Dios que nos puede ayudar cuando ya nuestras fuerzas no pueden hacer nada. O más bien, me dejo llevar por la tristeza, esperanzas y me encierro en mí mismo. Seamos como niños con sinceridad, confiando en Dios y encontrando la felicidad en nuestras familias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga tu señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Salve nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la agitación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por él y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por él y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, si tú. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por él y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por él y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de ti Santa María, Madre de Dios, rega señora por él y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de ti Santa María, Madre de Dios, rega señora por él y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores con ti. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el cruce de tu mente. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores con ti. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el cruce de tu mente. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, de siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ámparo a nuestro gran Señor, en el grado corazón de Jesús, en ti confío. Un misterio. Jesús, nuestra esperanza de en este cuarto misterio, te pedimos por todos los niños y niñas del mundo que deben trabajar para vivir. Por aquellos que no tienen papá, por aquellos que son amenazados, explotados y esclavizados. Por los niños que sufren violencia en sus hogares, por aquellos que viven en la calle y por los que, teniéndolo materialmente, pasan todo el día con los juguetes, la televisión o los videojuegos en vez de estar con su familia, o de ocuparse de sus responsabilidades. En el cuarto misterio, meditamos la presentación del niño Jesús en el templo. Escuchemos con atención el siguiente pasaje bíblico. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús, como lo había llamado el ángel antes de ser concebido en el seno. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio un par de tóptolas o dos trichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Según la ley de Moisés, a los cuarenta días, Jesús fue presentado al templo. En esto, María y José nos dan un ejemplo en el cumplimiento de sus deberes religiosos. También nosotros, si queremos ser cristianos de verdad, tenemos que cumplir con la ley de Dios. No podemos decir que no tenemos tiempo. Si el tiempo nos alcanza para las cosas de este mundo, ¿por qué no tiene que alcanzarnos para las cosas de Dios? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Veranos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la calentación y líbanos de todo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida y de tu vida. Santa María, Madre de Dios, regla enseñada por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida y de tu vida. Santa María, Madre de Dios, regla enseñada por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida y de tu vida. Santa María, Madre de Dios, regla enseñada por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida y de tu vida. Santa María, Madre de Dios, regla enseñada por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida y de tu vida. Santa María, Madre de Dios, ruega la Señora por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de ti. Santa María, Madre de Dios, ruega la Señora por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de ti. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita a él es entre todas las mujeres, y en este es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparo a don Gran Señor, en el sagrado corazón de Jesús. En ti confío. Quinto misterio. Señor Jesús, te pedimos en este quinto misterio por todos los niños y jóvenes y adolescentes que se pierden en la angustia de no comprender que los creaste por amor. Para que encuentren sentido a la vida y sean felices cumpliendo tus mandamientos. También te pedimos por quienes se encuentran perdidos o lejos de sus hogares a causa de la maldad humana. Derrama en ellos, que imprita misericordia y si es posible, permite que sean encontrados. En el quinto misterio, meditamos. Jesús se pierde y es encontrado en el templo. Te escuchamos con atención el siguiente pasaje bíblico. Sus padres iban a todos los años a Jerusalén, a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo doce años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta. Y al volverse pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saber de sus padres. Y sucedió que al cabo de tres días, le encontraron en el templo sentado en medio de los maestros escuchándolos. Y preguntándoles por qué los que lo oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Dios quiere que todos se salven. Para ello, es preciso que alguien les predique la buena noticia de la salvación. Él nos pide a nosotros que la prediquemos. Él necesita de tu sonrisa, de tu mirada, de tus manos, para dar abrazos y ayudar a otros. De tus pies, de tus ojos para mirar con ternura y de todo lo que tienes para compartir. Recuerda, el mundo necesita de adolescentes y jóvenes valientes que se arriesguen a todos, sin importar el que adirán. Necesita de cada uno de ustedes que seas capaz de marcar la diferencia en el lugar donde te toca estar. Pregúntate, ¿y si yo puedo ser ese adolescente o joven, por qué no? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Don nuestro padre nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbanos del mal. Amén. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, rega la Señora por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu bien. Santa María, Madre de Dios, rega la Señora por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu bien. Santo María, madre de Dios, rega señora por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendices el fruto de tu vientre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendices el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salva, María, llena eres de gracia, el Señor es con ti. Bendita eres entre todas las mujeres y bendices el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor. Sagrado corazón de Jesús, Jesús, en ti confío. Vamos a rezar al Padre Nuestro y tres Ave María por las intenciones del Papa. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la generación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima antes del parto. En tus manos encomiendo mi fe para que la ilumines. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendices el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, Dios la Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios, Hijo, Virgen Purísima en el parto. En tus manos encomiendo mi esperanza para que la aliente. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendices el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa del Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto. En tus manos encomiendo mi caridad para que la ilumines. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendices el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora recemos una salve para honrar a la Virgen. Dios te salve, María Santísima, Templo, Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, Vida, Futura y Esperanza Nuestra. Dios te salve, a ti y amaremos esterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de la herma. Ea, pues, Señora, oferta nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Después de este día de hoy, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, siempre dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cordero de Dios, ¿qué quitas el pecado del mundo? Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, ¿qué quitas el pecado del mundo? Escúchame, Señor. Cordero de Dios, ¿qué quitas el pecado del mundo? Ten que la herma y misericordia en nosotros. Bajo como pago nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en nuestras necesidades. Ante el pie, líbranos de todos los peligros. Oh, Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y presencias de nuestro Señor Jesucristo. Dulce Madre, no te alejes, tu vida en ninguna parte. Ven conmigo a todas partes y solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. María Silvia de los Cristianos, Ruega por nosotros, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, y del Señor Jesucristo, en los de los Padres, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Agradecemos su compañía y los esperamos el próximo sábado a rezar en familia el Rosario. Que Dios nos bendiga. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y hoy no se reza, que por tus ojos misericordiosos, tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú...